Por esos insondables misterios del universo mediático, el señor Dumas sigue posicionándose en el mercado de las carnes como un voraz cortejador serial, doña. Ahora se lo puede ver pavonearse en la caja boba con una nueva conquista bajo el ala. Se trata de la fresca Tamara Bella, una muchachita que le icardió impunemente a uno de sus panelistas, al que encima le refriega la movida por la jeta, cual rufián de la más baja estofa. ¡Ah, mamá! ¡Échame a besarlo! Está con nosotros mi supuesta novia. ¡No! ¡Ya te dejó! La señora Tamara Bella, con la que después vamos a hablar. Se cree que es Susana ya. Tamara Bella. ¡Hola! ¿Cómo estás, novio? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, novian. Bien, alegría un montón. Nos damos la mano. Sí. Si nos damos un beso, la saludos van a decir. La gente va a decir. Saludarla. Somos amigos, de verdad. No, no, ¿puedes preguntarme lo que es? Pero es muy difícil ser amiga de Doman. Doman no tiene amigas mujeres. Lo mío es muy elemental, muy rústico. ¿Le hubiera gustado, Tamara Bella, que Fabián Doman esa noche se despidiera con un beso en sus labios? ¡No! No, porque me parece que el hombre... Es la conchita. Necesita remarla. ¿Y sí? Un beso así como así, por llevarte a Tigre al casino, por un blackjack. ¡Dale por disco! Yo tenía ganas de jugar al blackjack. ¿Qué tiene que ver? Fuemos hasta Tigre, sí. ¿Se fueron a la casino? ¿Hasta Tigre? ¿Al casino de Puerto Madre? ¿Al casino de Tigre se fueron? Sí. ¿Y ganaste? Sí, a blackjack. Ay, yo lo ayudaba a jugar, pero Fabián no es muy bueno en el juego. Tengo el récord de gordo p***o en Twitter. Lo divertido era que él quería pagar con tarjeta de crédito las fichas y ya no se pagan con tarjeta. ¡Gordo, gordo! Voy a decir algo que es muy tierno. No sé quién es igual, aclaro. Hola, Doman te saluda, ¿cómo te va? Pero me llegaron veintipico de rosas, no voy a decir mi edad, una por cada año para mi cumpleaños. Mirá. Mirá. Y bueno, ¿qué querés que te responda? ¿Y vos, Fabián? A mi domicilio. A mi domicilio. ¡Mía, oh! ¡Wi-Fi! Nos conocimos a través de Juan Cruz. ¡Mire! ¿Y ese? Y ese es nuestro juguero. Este es él. Así se saca fotos en Instagram, el señor. ¿Qué tiene de malo? A ver, por esa foto de vuelta, loco, en el medio de que entreno con Álvaro. Ah, sí, pongámoslo, está desesperado. Bueno. Sin más recordada. Sí, señores. ¡Catamosré! Hablamos con Ricardo Daría, habló todo. Sin más recordada. Sí, señores. ¡Catamosré! Hablamos con Ricardo Daría, habló todo. Fa, fa. No, no. Paren todo, páren todo. O sea. Marcelo, antes que nada, es un amigo. El encuentro surge porque él fue invitado a mi cumpleaños, que fue el 16 de agosto. Me importa tres carajos. Me dijo, no puedo ir, pero te invito a cenar. ¿Querés que te la pongas? Lo que mucha gente se pregunta es cómo puede ser... Mírame, estoy acá. Aquí estoy. ¿Cómo puede ser que... Bueno, dale, te miro. No, no, pero sí para comunicarlo visualmente y lo que corresponde. ¿Cuál intenso fue ese mes de noviazgo que en ese mes se conocieron, se juraron amor eterno, se prometieron amor eterno y después terminaron mal? Contésteme concretamente. Porque yo estoy atando a ser de mediador entre las dos partes. Sí. Y tanto a Juan le pedí como a Tami, a ella, que las diferencias que tuvieron ya están. En el barrio de Palermo, chinos atrapaban cotorras para venderlas. Bendita hoy, no sé qué arma. Vestín. Vos hablaste de que le pescaste una infidelidad. Terminal. ¿Me estás escuchando? Mandame la habitación porque te denuncio. Entramos, o sea, me estaba esperando a mí, yo caí con más personas. Cuando llegó, abrió y le estaban rompiendo el culo. O sea, que esperá, él te estaba esperando en la casa y vos caíste con las chicas que te estaba haciendo infiel. Sí. Almero me escribe una chica, X. Sí. Y bueno, Juan Cruz me dijo que... Diciéndote, diciéndome que lo cuide, que a ella le soltó la mano, que... Lo mismo que le dice a todas. Ahora, ¿cómo está? ¿Cómo no está? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Una cosa es que yo estoy por ponerme de novio con Juana Pérez y el día anterior a ponerme de novio salgo con María. Hijo de p... ¡acagüe este p...! Bueno. ¿Qué mal acordada? Sí, señores. ¿Ya la mostré? Hablamos con Ricardo Darío, habló todo. Hasta el último día, él estuvo con otra chica. Ay, qué locura. ¿Vos qué intenciones tenés conmigo, Fabián? Agarrar a un... ¡Uh, Núñez! ¡Pim! ¿Cómo te va? Ah, me gustó esa pregunta. Yo creo que es un gran momento para ir a la pausa. ¿Qué pasa, pasta? ¿Vas a flojar ahora? Nunca podés flojar. Eso es un pura sangre. ¿Dónde fueron a comer? Eso, eso. ¿Puedo decir? Sí. Ah, bueno, digas el nombre. ¿Puerto Madero? Eh, Recoleta. Yo soy culturoso. Ah. Soy pensante. Además, me pasó a buscar, me esperó afuera, me abrió la puerta, la cerró. No te dijo después. Muy bien. Me pasó a buscar. Una vija. Me esperó afuera. Dos vijas. Me abrió la puerta, la cerró. No te dijo después. Tres vijas, ahí está. Como un trincador de Bolívar, pero de segunda o tercera selección, el candente Doman se maneja alegremente, sin ningún código a la vista y con la firme convicción de darle rienda suelta a la matraca promocional para nutrir su goloso ego. No hay nada, tampoco nada raro que no se seca algo. Hay algo en mi vida de los últimos cinco días que no has sabido tú. ¿Cinco días o cinco años? Cinco días. Tengo el récord de gordo puto en Twitter.